Y esto se va para que lo escuches Cumbia JB de Javi Mix Ochoa Con mucho cariño para ti Y esto se va hasta la Unión Americana Para que lo goces y lo escuches Rima y sabor Yo no conocía tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Sé que te amo Eres mi cuidado Eres un sol Eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida, mi vida Eres el sol Eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Mi alma y mi corazón Soy para ti Y esto se va hasta Veracruz Escucha Dile amigo Ochoa Ritmo Sabor Y para todos los sonideros En Puebla Escucha tu sabor Y esto se va hasta Veracruz Para la familia Ochoa Baila Goza Y esto sí que es cumbia Sabor Sabor Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy Sé que te amo Sí Poco a poco yo Te fui adorando Hoy Sé que te amo Eres mi vida Eres un sol Eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Mi vida Eres el sol Eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Soy Soy Para ti Te fui adorando Y Música Música Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!